de la semana. Aquí comienza el programa en vivo, con mayor sintonía en las redes sociales, La Parranda de Naín, una conversación amena y jovial con los mejores exponentes del folclor vallenato. Bienvenidos a La Parranda de Naín. Esta es La Parranda de Naín, como todos los sábados por CNC Televisión Valle de Upar. Tenemos un invitado especialísimo. Un invitado que tiene que ver, por supuesto, con las parrandas, con el vallenato. Pero este vallenato, el que vamos a hacer hoy, no es al que estamos acostumbrados a hacer, al vallenato de aquí, el vallenato de aquí de Valle de Upar, de La Guajira. Nos trasladamos a lo que nosotros denominamos, y en Colombia se denomina la sabana. Nos vamos, nos vamos porque vamos a entrevistar a un hombre que nació en San Jacinto Bolívar, la tierra de la maca. Se llama Eduardo Lora, se encuentra en la ciudad de Barranquilla, y le damos la más cordial bienvenida. Hola Eduardo, mi hermano, ¿cómo estás? Muy bien ahí, contento de tu invitación y de poder comunicarme con tanta gente y con tantos seguidores que tienes. Bueno Eduardo, vamos a empezar a conversar porque, pero empecemos por el comienzo. Yo quiero que brevemente nos cuentes sobre tu historia musical. Yo acá escuchábamos hace mucho tiempo en esta región, los hermanos Lora, y fueron famosos, y han sido famosos, y todavía cuando uno escucha a los hermanos Lora, también uno escucha de allá de esa zona, de la sabana, otros hermanos que son los malos, los hermanos malos. Claro, claro que sí. Pero los hermanos Lora, ¿cómo fueron primero? Cuéntanos un poquito cómo fue esa historia de los hermanos Lora. Los hermanos Lora nacimos en San Jacinto, nos radicamos en Barranquilla, y con ese boom del vallenato que llegó con el binomio, antes cuando yo estaba más pelado, cuando estaba niño, yo escuchaba en el ambiente a Andrés Landero, Adolfo Pacheco, los gaiteros de San Jacinto, y de pronto empecé a escuchar algo de los López, y de los Zuleta, más que todo de los López, de los hermanos López, cantando Jorge Oñata, pero cuando ya me traslado acá, que se da el boom del vallenato en Barranquilla con el binomio, es cuando a mí me impacta, a mí me impactó el vallenato, a mí particularmente, con un tema de Silvio Brito, un tema de Silvio jurídico, allá hace tiempo como si tomamos el mundo, de sencilla condición, siendo muy gran américa, me impactó, porque esa historia bonita, esa historia hermosa, yo estaba estudiando en la casa de un amigo, Guajiro, y él tenía su radio de la viendadito, escuchando vallenato, costumbre que no era nuestra, y escuché ese tema, y ese tema, no, ese tema me impactó a mí, de ahí ahí comencé a seguir vallenato, ahí me impactó, y seguí el vallenato, y yo tengo que ser, yo tengo que tocar vallenato, y tengo que ser como vallenato, y tengo que tocar, pero yo no tenía en el disco, no sabía que tenía en el disco duro la musicalización de Andrés Landero, de Adolfo Pacheco, porque cuando éramos niños, mi papá nos llevaba de, a donde Ramón Vargas, que tenía un poco de acordeones, y yo veía esa vaina y se impresionaba, y dice, de cantidad de acordeones, que eso no era fácil, que la gente tuviera tantas acordeones, y sonido, eran unos escaparates grandotes. Claro, largas, las cabinas esas largas. Unas cabinas grandotas, entonces. Canillonas. Sí, entonces, toda esa información estaba aquí, pero yo no la tenía presente, no la tenía así tan, tan presente, hasta cuando comencé a ahondar en la música. Entonces, Juan Carlos y yo inicialmente empezamos con guitarra, cantando vallenato, relicario de besos, yo era quien cantaba, Juan Carlos hacía la segunda voz, pero Juan Carlos era la guitarra líder, y yo era guitarra acompañante. Luego un hermano traba un acordeón, porque era, pero es mi hermano, era zurdo, le costaba más trabajo aprender, porque era zurdo. Claro. Y era celoso con ese acordeón. Entonces, para robarle el acordeón, yo tenía que esperar que el hombre saliera, y el hombre la escondía en un escaparate por allá, y yo buscando esa acordeón, y buscando. Entonces, como Juan Carlos y yo teníamos la competencia con la guitarra, automáticamente nos fuimos a la competencia del acordeón, el que aprendiera a tocar acordeón. Esa historia es bonita, esa historia es bonita. Entonces, ¿cómo era? Yo quise aprender a tocar piano. O sea, yo tenía, desde mi infancia, quise ser pianista. Pero, en ese entonces, tener un piano era muy, o sea, casi imposible. Un día no costaba lo que costaba un carro, una casa. Difícil, claro. Y nosotros éramos familia humilde, gente muy, muy pobre, que no teníamos para eso. Yo me acuerdo que salí con mi mamá una vez, por toda Barranquilla, los órganos Thomas, ¿tú te acuerdas? Órganos Thomas, los órganos Yamaha, que eran los que se asimilaban a un piano. Entonces, me metí en Bellas Artes y recibí dos clases, pero el profesor me dijo, si no tienes piano, ¿dónde practicar? No, pues este pianista. Y digo, pues, toda la razón, y abandoné el piano. ¿Y me hiciste los famosos teclados esos de hoy en día? No. Ay, si hubiese existido yo, yo tocara piano. ¿Por qué? Porque ya hoy en día un piano no vale nada. Y lo tocaba un teclado de eso. Bueno, en fin, me incliné por el acordeón, me parece un instrumento muy interesante, porque aunque la gente, por ejemplo, ustedes en Valle del Par, en en la Guajira, están acostumbrados a verlo, por ejemplo, en San Jacinto, uno ve pelado que pasa con el acordeón para allá, pasa con el acordeón para acá. Es un instrumento fascinante, un instrumento difícil. Hoy en día, como dijiste tú, voy a crear de pronto polémica, pero hoy en día el acordeón lo están tocando comercialmente, nada más para ganar plata. Y no lo están tocando para tocarlo, para sentirlo, para vivirlo. 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 Como nos tocó a nosotros. Que entonces uno le entregaba una canción y uno decía, voy a hacer un arreglo, no juegue. No importa que el arreglo saliera malo, bueno, regular, porque eso no, pero uno le ponía todas las ganas. O sea, eso es una cuestión que uno paría ese arreglo. Eso salía un arreglo visceral. Pero hoy en día no, hoy en día es... O sea, el asunto es que la gente salte, que la gente brinque, que no sé qué, que haya, que la gente baile. Eso, eso es lo que le interesa ahora a los músicos. Totalmente. Y ahora mismo, yo hace mucho tiempo, bueno, los hermanos Lora, que de pronto fuimos los que, sin que la gente lo sepa, y no por jactarme, porque de pronto fue un accidente. Como nosotros teníamos información de los Veteros de San Jacinto. Nosotros cuando grabamos el primer LP en disco fuente, nosotros grabamos un tema, yo no sé si tú te acuerdas de los Veteros de San Jacinto. Esa es la escoba, es la escoba, la escoba para la barra. Esa es la escoba, es la escoba, la escoba para la barra. Mira, ¿qué te está pasando? Esa es la escoba, no era en Vallenato. Esa es la escoba, no era como... Eso es como un cumbión. Un cumbión. Un cumbión, correcto. Entonces, nosotros obviamente lo adaptamos a Vallenato, y una vez yo me decía, en paz descanse, hizo una acotación diciendo, estos pelados Lora, ¿saben para dónde es que van? Porque están grabando ese tipo de música, que en el Vallenato, tú sabes que era... Esa vaina, para bailarlo es más difícil, por supuesto, que la música de los Gaiteros, que es más fácil. Y yo siempre dije, mira, bailar un paseo rápido, Vallenato, es que es el calzón. ¡Oba, baila que es complicada! Eso es complicado. ¿Complicado? Y Juan Carlos lo dijimos, vamos a hacer, en vez de paseo rápido, hagamos paseos alegres, mezclamos los Gaiteros con el Vallenato, y ahí comenzamos. Luego de eso, yo me decía, comenzó a improvisar con eso, con esa cantidad de... porque él lo reconoció en una entrevista. No quiere decir que nosotros hayamos hecho el invento, ni que fuéramos los Mozart de esta vaina, no, no, para nada. Fueron de pronto accidentes de la música. Pero siempre se buscó, y hoy en día, hoy en día, los Vallenatos, para mi concepto, los Vallenatos del Cesar y la Guajira, tocan más sabanero, y los sabaneros tocamos más Vallenatos. Eso es, eso, tú lo has dicho, tú lo has dicho, lo que quise decir al inicio, tú lo has dicho, perfecto. Porque hoy en día los Vallenatos, hoy en día los Vallenatos utilizan Bombardino, Salsofón, no sé qué. Tienen un tipo de corralero con el brincoleo, y los temas son muy, muy... como de una sola estrofa, como lo componían los jaiteros de San Jacinto, pero estos son actuales. Claro, claro, así es, así es. Y nosotros nos hemos quedado, todavía cantarle, que yo le digo a la gente, que digo, opa, si me va a mandar un, por ejemplo, yo hice un trabajo de cumbia, y me mandaron una cantidad, entonces todas las cumbias eran el burro, la mochila, el burro, yo me fui en abarca, papi, ya no se usa, ya la gente no sabe que es una abarca. La gente no sabe que es andar en burro, si los campesinos ya andan en moto. Ahora, ahora, ahora tiene que, ahora tiene que mandarle la canción que diga que, 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 en modo avión, modo avión, que el teléfono. Exacto, es lo que están haciendo los Vallenatos. Que ya no tienen un WhatsApp, que te mandé un WhatsApp. Se van al argot de juvenil de la, de la, de la, de las, de las ciudades. Mándame tu WhatsApp, te borré de mi WhatsApp, no me mandes por el Instagram, ahora te, te borro de mi Facebook, y entonces toda esa vaina, toda esa vaina va incidiendo en la composición. Todavía en San Jacinto, hay muchos que me abordan y me dicen, opa, ¿por qué no me graban un tema? ¿Cuál es el tema? Me parece que me, cada vez que hubo un tema de eso, me transportaba a mil novecientos ochenta, por ahí. Dígame. Aquí hubo, perdóname, perdóname, Eduardo, es que hubo un pequeño corte de, de internet, creo, y nos quedamos aquí un poquito congelados, pero igual nosotros, nosotros continuamos, yo luego reviso, luego reviso y hago los, digamos, la edición correspondiente, pero yo quiero, yo quiero, que a mí en este programa siempre la gente me dice, Eduardo, me dice, bueno, usted, esto está muy hablado, usted habla mucho, y deja que los invitados hablen mucho, y nosotros tenemos música. Yo quiero pedirte, Eduardo, quiero pedirte que nos interpretes algo de lo que ustedes hicieron. Yo recuerdo que en aquella época, los hermanos Lora hicieron éxitos. ¿Cuál fue la canción? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me vas a comprometer, porque tú sabes que hay un fenómeno, ¿no? Siendo yo de los hermanos Lora, quien canta, quien canta este tipo de canciones es Juan Carlos. Entonces, yo no me las aprendo, sino que le voy siguiendo la línea a él, le hago la segunda voz. Un pedacito, pero un pedacito. Le voy a dar tu pedacito, un mochito ahí, pa. Si estar enamorado es maldecir la distancia, si estar enamorado es llorar en soledad, si estar enamorado es te que a la madre. Entonces, yo estoy enamorado, entonces yo estoy enamorado, entonces yo estoy enamorado, entonces yo estoy enamorado. Oh, qué bueno, qué bueno. Éxito, éxito nacional indiscutible. Yo me imagino, Eduardo, que ustedes se gozaron el país y me imagino que hasta el exterior fueron con esa canción, ¿no? Con ese tema, yo conocí Colombia, ciudades que no imaginé que iba a conocer. Y con ese tema, este, fue la experiencia máxima de nosotros como artistas, porque a nosotros afortunadamente, y la gloria sea para Dios, nos fue también que llenamos estadios. ¿Qué edad tenían en ese momento, en esa época? 22 años, 23 años. O sea que mujeres así, me imagino, a las pelagatas, las pelagatas. Había que apartarla, había una vara, tu tumo, su asada. Claro, claro. No, mi mamá. Que no me diga la esposa porque me pella. La gente, con una vara de tu tumo, su asada, como diría Poncho Zuleta. La gente, no, la gente está preguntando, bueno, y por qué Nahín, bueno, aquí nosotros hemos entrevistado a juglares, por aquí pasó, digamos, Gustavo Gutiérrez Cabello, Rosendo Romero, por este programa. Claro, por aquí han pasado los tesos, pero, pero algunos se preguntarán, bueno, ¿y de dónde sacó a Nahín a Eduardo? Entonces yo digo, digo, es que Eduardo Lora, a mi juicio, está de moda otra vez. A mi juicio, está de moda otra vez, y por eso fue que lo llamé, porque yo he escuchado unos trabajos, he visto, he escuchado, lo vi en una cosa que se llama El Burrufero, Burrufero, ¿no? El Burrufero. Burrufero. Porque El Burrufero, nosotros lo conocemos por la canción Insigne de Adolfo Pacheco. Se acabó todo hasta El Burrufero. Claro. Y luego usted, usted aparece cantando, haciendo una, una, trabajando en una obra que se llama así. Concretamente, claro, este, me llamó el productor de El Burrufero, que es un periodista, mi amigo Alfonso Hamburger, Pocho Hamburger, radicado en Cincelejo. Amigo mío también. Ah, qué bueno. Entonces, él le escribió la obra y participó en la convocatoria en Telecaribe. Y fue elegido. Le tocó hacer El Burrufero y él me dice, me llamó una noche, me dice, Eduardo, tengo este proyecto, voy a hacer esto, El Burrufero, y está, está, está. Te llamo para ver si haces una canción con Juanca, o si me la componen, más que todo Juanca, que es el compositor más excelso. Y me entregó la pauta, y yo le digo, no, listo, ya yo voy a hablar con Juanca, y te mandamos la canción para ver si te gusta. Pero cuando yo cuelgo con Pocho Hamburger, inmediatamente me vino la musa. Y yo hice la canción en cinco minutos. ¿Cómo va así? Y lo llamé en cinco minutos, el Burrufero le hice, le daré todo, y yo emocionado, llamé a Pocho, y digo, Pocho, fíjate para ver si te gusta. Si no te gusta, no hay problema. Le decimos a Juanca. Ah, porque yo estaba llamando a Juanca y Juanca no me contestó. Como no me contestó, digo, bueno, yo lo voy a hacer mientras él me contestó. Y me dice, Eduardo, no busques más, esa es, esa es, no busques más. No le pongas más nada, ni le quites nada. Así, tal cual. Y así, verídico, fue así. Cinco minutos hice la canción del Burrufero. Entonces, obviamente, la puso como, como banda musical del programa del Burrufero. Claro, es la banda musical y por eso, por eso uno, uno ve ahí a Eduardo Lora. Pero también, como yo aquí, este programa es como en televisión, el tiempo es corto. Pero también hay que decir una, hay que decir una cosa. Este, bueno, ahorita de pronto, hazme un pedacito ahí de lo que esto es tuya, ¿no? No, juegue, pero me juegue fuera de base. Me juegue fuera de base. No, no. Porque eso es. No, pero tranquilo, tranquilo, mientras lo, mientras, mientras se te, se te viene a la mente. Mira, cuando uno oye hablar de Eduardo Lora, acá en, mucha gente de acá, de, 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 de esta parte del Caribe, de la Guajira, el Cesar, uno enseguida, eh, se transporta y uno dice, ay, la muerte de Eduardo Lora, miren qué muerte tan negra, ahí salió alegre de la tierra, va a ir a morir a la bendera. ¿Qué tiene que ver Eduardo Lora este con Eduardo Lora, eh, al que mencionan en la canción? Eduardo Lora era primo segundo, primo segundo de mi papá. Venía siendo primo tercero mío. Pero era un cantor que murió muy joven y mi papá en, en honor a él, me puso el nombre de él, como hay no sé cuántos miles de San Jacintero que se llaman Eduardo Lora. Ah, claro, es que ese nombre allá es común en San Jacinto, ¿sí? Pero muy común, bastante común. O sea que si yo voy por la calle y digo, ¿ustedes saben dónde vive Eduardo Lora? Me pueden mandar por un poco de casa. Pero total, total, es más, tienes que, tienes que especificar porque hay mucho Eduardo Lora, bastante. Y hay unos que tocan acordeón. Pero entonces me pusieron por, por Eduardo Lora por él. Pero Eduardo Lora no, murió muy joven y no dejó fotografía, no dejó nada, no dejó higo, no dejó nada, 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 nada. Entonces, todo queda en los cuentos que nos echaba el viejo de Eduardo Lora, que lo inmortalizó Andrés Landero. Claro, claro. Eduardo, mira, yo realmente, a mí me contaron algo tuyo que, pues yo no lo puedo creer. Yo veo, yo veo el hombre ahí, este es un ballena. Ahora como dicen, ahora utilizaron una palabra que no sé de dónde la sacaron, creo que fue en el interior del país, que es ballenatero. Esa palabra nosotros no la utilizábamos. Yo veo, yo veo un Eduardo Lora aquí que canta, compone y toca acordeón, pero a mí me, un pajarito me dijo que tú eras músico completo y que no solamente era de ballenato, sino de otro género. Alguien me dijo que tú como que estuviste como en la salsa y que te gustaba cantar salsa. ¿Qué hay de eso, hermano? Bueno, tú sabes que uno crece acá en Barranquilla. Hay mucha influencia de salsa y sobre todo en esa época. Hubo mucha influencia de salsa, inclusive antes del ballenato, que estaba la Fania ahora está. Y yo tengo un hermano que era muy salsero, salsero 100%, que después se volvió diomedista. Y entonces yo, pues siempre en todas las reuniones de la de de la familia, aquí en mis parrandas privadas, tocábamos ballenato todo, pero siempre llegaba una guitarra y cantaba mi salsa. Salsa, yo soy fanático de Rubén Blas. Casualmente Rubén viene por acá el 5 de agosto y mis hijas me regalaron, papi, del regalo del padre, del concierto de Rubén. Y yo siempre toco mis salsitas con románticas, o sea, muy, ¿cómo te digo? Muy primaria. No soy cantante de salsa. Aquí no te la vamos a perdonar. Tienes que dar una muestra de un poquitito de salsa de Rubén Blas. Una salsita, dice. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Fui mandando la ananilla, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Él era la causa de una discusión familiar, de la que nos enteramos al oír al señor gritar. Mientras tú seas un ladrón, y aunque no tengas razón, yo tengo la obligación de soporrarte. Y por más drogas que uses, y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenterte. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Entonces ya no se la podíamos perdonar. Eso indica, sí se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Si este fuera yo me llamo, aquí diríamos, sí se llama. Sí se llama. Te vas para Bogotá. Te vas para Bogotá. Oye, Eduardo, no, qué bueno conversar contigo, conversar con verdaderos músicos, que entre otras cosas, los muchachos, a estos muchachos de ahora, hay que decirles que hay que meterse en la música en general, para ser un verdadero músico. Este hombre que ustedes ven aquí, miren, canta, compone, toca, no solo acordeón, sino que miren, escucharon ustedes la guitarra, otros géneros musicales, el verdadero músico. Hay que decirle a estos muchachos que están ahorita, que se especializan, la época de las especializaciones, se especializó en tocar la guayaraquita, y si falta un percusionista, otro, un conguero, algo, no, 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 yo nomás lo que se toca es guayaraca. No, así no, por favor. Total, total, yo a los músicos que trabajan normalmente conmigo, desde hace mucho tiempo vengo manifestándoles que no solamente se toca una guayaraca, se hace un coro, un huepajé. ¿Tú te acuerdas de esa mamadera de Yayo, de que tú crees que es Ayomero? Ayomero, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el guayaraquero tiene que ser Ayomero, tiene que ser jocoso, porque la puesta en escena te va siguiendo todas esas cosas. El cajero tiene que ayudar también con los coros, porque lleva con insta, y me refiero a títulos para ramlas, del sentir la música, porque de pronto en un concierto, bueno, sí, gente especializada. Sí, ya hay presupuesto, ya hay presupuesto, el grupo tiene el presupuesto. Pero una barranda, donde tú vas, por ejemplo, como le decimos, un tipi bajo. Un tipi bajo, claro, se requiere que el cajero haga por esto. El cajero haga por lo que el cajero haga también, y el del bajo también. Tiene que sentirse más, tiene que haber más musicalidad, tiene que haberla, tiene que haberla porque esos somos cuatro, debemos sonar como 20 digo yo así es mi hermano, así es, mira Eduardo, la gente me va a preguntar, seguramente está que se pregunta más bien la gente, porque Naín dice que Eduardo Lora está de moda, hay un trabajo que está sonando bastante por acá yo me lo tropecé un trabajo que tú hiciste recientemente ¿no? estoy promocionando ahora mismo, estoy en la digamos en la promoción tú sabes que hoy en día las redes y eso le ayuda mucho, digamos a los artistas que no estamos rankeados por así decirlo es un trabajo difícil un trabajo arduo, pero pero está sonando y es lo bonito, lo bonito es fíjate que las redes surten en efecto que yo que yo te llamé precisamente porque te vi en las redes entonces Eduardo este es el momento en que tú le digas al público de La Parranda de Naín por qué qué te llevó a hacer ese trabajo y que nos toques algo del tema para hacer una reseña breve yo arranqué este trabajo porque yo le hice un homenaje a Andrés Landero de siete cumbias hice un trabajo, un CD hace como unos seis años de cumbia la cumbia en Colombia no la contrata nadie nadie quiere una cumbia nadie, nadie la cumbia no va no va a sonar en ningún emisor entonces yo ahora mismo estoy en una una época Jorge, perdón que te interrumpa que estoy digamos dejando salir toda esa musicalización que yo quería esbozar qué bueno qué bueno qué bueno por qué no nos hace un pedacito un pedacito del tema el que no bebe se muere y el que bebe también el que no bebe se muere y el que bebe también por eso no da si bebe con y mujer ella también por eso no da si bebe con y parrandea también por ahí es la cosa oh qué bueno qué bueno vamos a pasar ahorita porque el tiempo lastimosamente lo tenemos bastante restringido este programa antes era más extenso pero más grande pero ahora como lo pasamos en televisión para acá para todo el departamento del Cesar y la Guajira entonces es más corto es un programa de 30 minutos por eso tengo que hacerte pero te prometo que vamos a volver a hacer más adelante otro programa donde conversemos un poco de cosas que nos quedaron pendientes mil gracias por haber estado aquí en la parranda en Eduardo y ojalá no sé si usted todavía se encuentra con su hermano claro ojalá de pronto el programa el próximo programa lo hagamos que estén los dos claro y si yo voy a Barranquilla ten la plena seguridad que te llamo para hacerlo para hacerlo presencial presencial claro que sí y aquí cuenta con un amigo Naís muchas gracias por tu invitación es un placer y ojalá que sigan a Eduardo Lora en las redes Eduardo Lora en YouTube en Instagram Loralentino Eduardo y en Facebook Eduardo Lora ahí estamos dándole duro en las redes adelante adelante mi hermano mil gracias y nos vemos próximamente Dios te lo diga hermanito Dios te lo diga a mí igual un verso bien sutil y dirigido delicado y sensitivo quisiera componer yo nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo y yo yo me alejo de tu amor valora el trabajo de nuestros autores y compositores Psycho la parranda de Naín les dice hasta el próximo sábado fue muy agradable compartir con ustedes hasta aquí la parranda de Naín la parranda la parranda la parranda